Continuando con la lección Shior Menvab y estamos en Shior Menvab, la lección 46 y ahora estamos en Siyak llegando a la parte final del libro de Reyes Bina y estamos ahora leyendo la primera parte, Boker Ba, Boker Ba. Vamos a comenzar con la primera línea y todos por favor leen conmigo. Boker, Boker, Boker Ba. Número 2, Boker Ba, Litfilá o Letfilá. Boker Ba, Letfilá. Número 3, Boker Ba, Leagilá. Número 4, Boker Ba, Leavodá. Número 5, Boker, Boker Ba. Ahora una expresión que constantemente lo leemos en todos los libros de oración que comenzamos por la mañana que es el Modé Aní. Las mujeres dirían Modá Aní. Muy bien, entonces quiero que leemos y aquí lo vamos a ver en la mañana. Quiero que dice Modé Aní Lefaneja. Yo estoy agradecido. Melechai Vekayam. Rey que vives eterno. Shechahazartak bi nishmatí bahemla. Rabah, por haber graciosamente retornado mi alma. Rabah, emunateha. Tú eres inmensamente fiel o grande es tu fidelidad. Rashid, hachma, yirat Adonai. Temor de Dios es el principio de la inteligencia. Zajol tov lahol osejim. Vamos a repetir. Zajal tov lahol osejim. Los que practican son sabios. Tejilato omodet laad. Su alabanza perdurará para siempre. Torah tajah emunatí. En la Torah depositaré mi confianza. No lo que no dice en un ser humano. Sino en las palabras de las enseñanzas de la Torah. La Torah tajah emunatí. Es decir, es mi confianza. Las palabras de la Torah. La ley es mi confianza. Va'al shagdai ba'azrati. El todopoderoso será mi ayuda. El melek ne'eman. Dios rey. Dios rey fiel. Ne'eman es el que se puede decir como dice la palabra aquí. Alef memnun que es amén. Él es el que es el amén. El fiel es cierto, el único verdadero. Ese es nuestro Dios. Y él es el rey sobre todos. No solamente sobre judíos, sino también sobre el no judío. Shema Israel. Escucha Israel. Adonai Eloheinu. Nuestro Dios. Adonai. Recuérdese que no se pronuncian las letras como aparecen, sino se refiere al nombre sagrado. Adonai Echar. Es solamente un solo eterno. No dos, no tres en uno, no diez en diferentes sifirot. Es solamente uno. Por eso dice Adonai Eloheinu. Adonai Echar. Señor nuestro Dios. El Señor es único. Es solo uno. Y entonces lo que es la bendición. Baruch Shem Kavor Malhuto Leolam Baed. Bendito sea su nombre, su glorioso reino es eterno. En esta lección aprendimos algunas palabras nuevas. Boker, que es por la mañana. Como se dice muchas veces cuando se ve a alguien, Boker Tov, buena mañana. Para el rezo, se dice Le Tefilah o Tefilah, los rezos, las oraciones. Ajilah es comida. Abodah es trabajo o servicio. Abodah Hashem es el trabajo al eterno. Trabajamos por el eterno. Se trabamos servicio al eterno. Bueno, recuérdense, repiten este Shior. ¿Cuántas veces? Cinco veces. Entonces, repítelo, 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 repítelo para que coge fluido su pronunciación. Shalom. Estamos terminando la lección 46 en este Shior.